Este es AXS Radio Chicago, 12.40 AM, WSBC, Chicago. Platícanos, amigo, tu historia o alguna anécdota que tengas. Buenos días. Daniel, Daniel, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Antonio. Vamos a empezar ya el trabajo duro, duro y pesado con nuestros amigos que nos sintonizan y que nos marcan nuestra línea. ¿Tienes alguien en la línea, Daniel? Sí, mire, es el señor Benjamín. Benjamín es la primera llamada. Buenos días, el programa Antonio y los amigos para servirle. Sí, bueno. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Benjamín? Muy bien, Antonio. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Tienes algo que platicarnos, algo bonito para el día? Ahorita, Benjamín, ahorita no es para cosas tristes ni noticias desagradables, no es el Día del Amor y la Amistad lo que estamos celebrando. ¿Tienes algo propio para platicarnos, Benjamín? Ah, sí, bueno, primeramente, ¿verdad? Felicitarlos a todos por el mes del Amor y la Amistad, este, a sus familiares, a sus amigos, a mi familia, a mi esposa, a mi niña, este, en este mes del Amor y la Amistad, que, pues, es un mes, ¿verdad?, que uno ocupa y el pretexto para, por ahí, este, acercarnos más a los seres queridos. ¿Puedes mencionar a su familia? ¿No hay ningún problema, no hay inconveniente? No, para Claudia Velázquez y Galilea Velázquez. Ah, correcto. Aparte de su papá. Muy bien. Y su papacito. Correcto. Adelante, adelante con tu comentario. Ah, querida, querida, este, ya, ah, aunando del, del tema del Amor y la Amistad. Sí. Este, por, por medio de la presente, de este espacio radial, si me permites. Sí. Este, de manera muy, pero muy especial. Sí. Felicitar a un ser muy querido y amado. Sí. Este, respetado por mucha gente. Sí. Ya que en este 14 de febrero cumplirá un año más de vida esta persona. Sí. Este ser querido, primeramente Dios, ¿verdad? Sí. Este, mira, es un hombre muy excelente, que hace obras excelentes, llenas de amor, llenas de dedicación. Eh, te voy a mencionar algunas de ellas. Sí. Eh, su nombre es Samuel Joaquín Flores. Ah, él ha hecho pre-kínders, kinder, lo que viene siendo el kindergarten, escuelas primarias. Me hablas de un personaje, Benny, disculpa que te interrumpa, ¿de dónde, de dónde, de aquí de Estados Unidos, de aquí de Chicago, de dónde? Ah, no, él es originario de México, de Guadalajara, Jalisco. Ah, sí, adelante, entonces. Este, escuelas secundarias, escuelas separatorias, universidades, albergues para ancianos, clínicas, hospitales, donaciones y presidencia física en catástrofes. Sí. Que también funda la plataforma de profesionistas y técnicos, asociación civil, también fundó la asociación de profesionistas y estudiantes, APS, que está conformada por profesionistas que radican en Estados Unidos. Ah, ya que es el promotor incansable de obras sociales realizadas en beneficio de nuestra comunidad. ¿Verdad, Toño? Sí, adelante. Su devoción ha incultado al desarrollo de varias colonias de Guadalajara, Jalisco y diversas partes de México, Centro y Sudamérica. Auspicia en forma de asociación civil, ELISA, instituye la Fundación San Juan Joaquín Flores, también, dedicada a proporcionar becas a estudiantes sobresalientes o de escasos recursos. Ah, mira, Toño, quiero recalcar en esto. Por su trabajo ha sido reconocido por muchas instituciones y diversos medios de comunicación, por diversas autoridades, incluso autoridades internacionales, como un personaje dedicado. Queremos que en este día que se acerca de su cumpleaños, que Dios le bendiga, que Dios le llene de muchas fuerzas, de mucha salud. Que Dios pague todo lo que hace por su pueblo y por la sociedad. Apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Es todo, Toño. Que tengan muy buen día. Correcto, Benjamín, si me permites, me permites un momento. Esta persona que nos hablas es elocuente, es una persona importante, lo que tú estás comentando de él. ¿Él pertenece a dónde? ¿Algún equipo político, grupo político o es algún, qué sé yo, algún puesto público en la actualidad o qué? No, mira, Toño, él es el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Ok. Mira, mira, Benjamín, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ok. Me parece, me parece bien tus palabras, tu felicitación a esta persona importante. Quiero decirte que, de hecho, nosotros tuvimos hace algunos meses el apoyo del patrocinio de la Comunidad La Luz del Mundo. De alguna manera ya no lo tenemos, vamos a tratar de hacer comunicación con ellos, pues, su apoyo en cuestión de patrocinio es muy importante para nosotros. Ahí queda, ahí queda, Benjamín, tu felicitación para esta persona que es importante para los que forman la Comunidad La Luz del Mundo a nivel, ¿qué cosa? A nivel mundial. A nivel internacional, sí, a nivel internacional. Correcto. Te agradezco muchas palabras y ahí quedaron en el aire. Que estés muy bien. Igual, Toño, también para ustedes. Buen día. Hasta luego, que estés muy bien. Y tú, amigo Radio Escucha, que continúas con nosotros el teléfono en cabina 773-792-1240.